no lo viste no busqué por toda la casa y buscando un buen rato no me digas eso no tú ves mi madre está allí en la puerta de la guardia civil yo le voy a hacer una venganza a mi madre porque en el último vídeo de fina para mi nuevo canal madre mía menuda broma me ha hecho o sea que yo aquí le voy a hacer una venganza y que mejor venganza que diciéndome 24 horas y a todo y lo primero que voy a hacer va a ser llamar a mi madre para que me haga de sirvienta todo el día pero como la voy a llamar no voy a gritar a los cuatro vientos pues no tengo mi nuevo reloj mirad qué chulada de safe family que lo que más me gusta es que tiene efecto glitter y rosita mi color favorito mirad qué funciones y si hacemos así tenemos un montón de funciones marcar mensajes hacer amigos cámaras que me voy a sacar un serví tope bolón salí súper favorecida a lo que íbamos voy a llamar a mi madre y a empezar a molestarla guía telefónica y llamamos a mi madre esta tía no sé qué está haciendo pero no coge el teléfono a ver sí dime no a qué pasó mamá por favor ven a mi habitación que me encuentro un poco mal qué pasa no a me duele mucho la barriga y no es que me duele la barriga porque hoy me tienes que hacer de sirvienta por 24 horas tienes que decirme así a todo mamá no me encuentro mal y necesito que me diga así a todos por 24 horas la venganza por la de la cocina en ti no a paradise entonces no te encontrarás mal una bromita de las tuyas esto sólo acaba de empezar mami a ver primera cosa que tenga que hacer mi madre lo que no le gusta nada a ella recoger mis cosas o sea que lo voy a desordenar todo no es mentira soy una chica buena buena guau 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 Es decir, mandarle fotos a mi madre Para que tenga que poner en la habitación A recoger un poquito Clic Ahora el suelo Clic Vamos a enviárselo Bueno, me voy a ponerme a descansar En medio de esta pocilga Hasta que mi madre llegue Pero ¿Qué es este desastre de habitación Que me acaba de enviar esta niña? Voy a ir a la habitación Y la voy a poner verde ¡No! ¿Qué son esas fotos que me acabas de enviar? ¿Cómo están todos? ¡No! ¡Ay, puedo dar el cobertor! Esto de 24 horas Haciendo lo que tú quieres No me gusta nada Y la venganza va a ser muy cruel Que lo sepas Pues ahora es mi turno de venganza Bueno Mami ¿Qué quieres? Ponte a recoger Que yo me voy a sentar aquí Mientras tú recoges Que venganza más chunga vas a tener Nunca va a haber una venganza tan cruel como la que vas a tener tú próximamente Que lo sepas ¡Que lo sepas! Dos mil años más tarde ¿Qué va a necesitar después la señorita? ¿Después de esto? ¿La apetece comerse una pizza, por ejemplo? ¡Pues una pizza estaría bien, eh? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡De eso nada! ¡Ah! ¡Pues ahora ya que lo dices! ¿Qué es una pizza? ¿Quién me mandaría a mí hablar con esta niña de verdad? ¡No lo sé! Uy, ahí veo arrugas, ¿eh, mamá? Arrugas te voy a poner las arrugas aquí En la frente te voy a poner las arrugas Aquí hay algo Ahí hay una mochila Y eso también está hecho de no Tienes que recoger bastantes cosas, ¿eh? Mami Tienes que recoger bastantes cosas A ver ¿Cuál? No ¿Cómo que no? Todo recogido Esa bolsa Bueno, esa bolsa, vale Vale Ahora sí que está todo bien recogido Ah, ya termino mis labores, señorita Bueno Yo no sé qué decirle a mi madre ¡Tengo una idea! Voy a llamar a Ani, del rincón de Ani Para hacerle una broma a mi madre Que ella me dé algunas ideas ¡Hola, Ani! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien Bueno, pues estoy viendo un vídeo para mi canal De que mi madre me tiene que decir 24 horas que sí Y pues quiero que me digas una broma para hacerle Vale, 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 vale Esto me gusta Pues, ¿por qué no pruebas a esconderle el teléfono? ¡Oh! ¡Qué buena idea! Esto me había ocurrido Podría estar muy bien Vale, pues muchísimas gracias Un besito De nada Otro para ti ¡Chao! ¡Chao! Hola, mami Hola ¿Qué haces? Estoy cogiendo aquí la porquería de esta tarea ¿Y no estás cansada? ¿Eh? ¿No estás cansada? No ¿Ah? ¡Ay! Ya llevo todo el día de tu sirvienta Y ahora sigo de sirvienta Bueno, pues yo me voy, ¿vale? Vale Chao Chicos Ya tengo el móvil de mi madre Y ya sé dónde esconderlo Mirad A ver, a ver Creo que lo voy a esconder aquí Mirad Aquí, mirad Aquí Lo rimo así Y nadie lo ve Chao Chao A esperar a que venga mi madre Noa, ¿viste mi móvil? No No lo encuentro por ningún lado ¿Seguro que no lo viste? No Lo busqué por toda la casa Llevo buscándolo un buen rato A ver si lo fui a dejar Antes en donde estuvimos en el parque No sé No me digas eso Voy a tener que ir a poner una denuncia a la policía ¿Por qué? ¡Porque es el teléfono, Noa! Viste que vamos a la policía A ver, espera, espera ¿Puedo llamarlo con mi reloj? Bueno, llama, a ver A ver Si no tenemos que ir a la policía Vale, chicos Mi madre se ha ido Pero yo voy a llamar a su móvil para el reloj Pero no, no, no Voy a hacer como que llamo Porque si no, no sería una broma Le voy a decir que nadie contesta Que no está en la casa ni suena Mejor dicho que el móvil no está en casa No, yo no escucho el teléfono por ningún lado Pues yo llamé y nadie contesta Pues vámonos Venga, la policía Se lo ha creído Noa, tú ves Mi madre está allí En la puerta de la guardia civil Viendo los horarios Pero... Está cerrado, Noa ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir a otro lado No sé ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? ¿Sabes una casa? ¿Qué la tengo yo escondida en casa? Esta me la vas a pagar, te lo juro ¿Te hice la broma con Ani? No me hizo gracia ninguna Ninguna me hizo gracia ¿Pero vosotros crees que es normal lo que me acabáis de hacer? Ay, Giselito Bueno, mami, lo siento mucho 2.000 años más tarde ¿Podríamos ir a algún sitio a tomar algo? Que tengo mucha hambre Hmm... Llevo casi 4 meses sin ir a un McAuto Aunque no pueda entrar dentro Yo quiero una hamburguesa O sea que nos vamos al McAuto Pero papi está trabajando Tenemos que llamarlo y avisarlo De que nos vamos de casa Si no llega aquí no estamos Bueno, tú de eso No te preocupes Que yo ya le mando un mensaje a papi Para que sepa que no vamos a estar en casa Y si quiere una hamburguesa Abro el Safe Family Y vamos a... Mensajes Y le presionamos y le mandamos Pues yo le voy a mandar un audio Papi No vamos a estar en casa Vamos a ir al McDonald's O sea que te vamos a traer una hamburguesa Un beso, chao Uy, me acaba de llegar un mensaje Vale, no Me dijo que vale O sea que nos vamos al McAuto Bueno, tú ves Estamos de camino al McDonald's Pero le voy a dar una sorpresa a mi madre Como ha hecho todo lo que le he dicho genial Pues voy a dejar que vayamos A su hamburguesería favorita ¿Qué te parece, mami? Bien Por fin algo bueno para mí en el día de hoy Bueno, pues vamos a la hamburguesería Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao